No se han tirado del tirón ellos Yo también, ya aposto Parco, eres Mike, ¿no? Sí Vale Falquito el rato, la idea Opis en alerta al sur, pero bueno, bastante lejos Vale, la casa de la esquina a la izquierda La artillería Bastante infantería por vía, espera Por aquí si tenéis tiro, por aquí está pasando gente Todo el rato Vale Por iglesia Estoy tirando yo por delante también, porque había un AMG por ahí Sí Bueno, kills no, pero estoy tocando aquí Bombardeo en 40 No me está enseñando el mapa Vale, se me acaba de buggear, no veo el mapa Camarada, ¿me tienes un jeep abajo? Me he llegué, me he llegué Me he llegué Vario infantil ya por el norte ¿Puedo parar en carretera principal? ¿Se puede ir a alguna escuadra ahí a mirar? No, no, me he matado suponamente Vale Marca Evo el callejón es así que me dio limpio vale muchos en mi posición ojalá es que hay una mg campeando tenemos como amar hacho te va te va delante a la carretera vale vale Hostia puta Vamos pa'lante Salgo, salgo, salgo Tanque R con un amigo eliminado A la izquierda, a la izquierda Tengo munición El EDIAR, munición explosiva Si, pero no, no es Aquí tienes, el EDIAR Hay, hay un DARK Hay un DARK Se va a colar en una pie que entra Tenemos el... El OPITO, yo ha hecho en alerta Vale, estamos metiendo en lice, estamos metiendo en lice Cuidado, Barba, que va a artillería delante tuya, eh Cañita, los supply han caído en un sitio que no se puede acceder Pa'l otro lado, el EDIAR, pa'l otro lado No, no, hay un DARK ahí en la calle, voy a reventar Ah, voy contigo, voy contigo Vale, hacia delante, por aquí parece limpio ¡Cat, vehículo enemigo, no seamos quién, lo hemos escuchado! Tiger Cuidado Cuidado en ataque, Barba, que va a artillería, marca AIBOL OPI, Mike, rojo ¿Habido? En la puerta, a los dos nos ha matado Cuidado en el mudo, cuidado, hay granada delante No os quedéis atrás, porque hay que apoyar OPI, Mike, rojo, voy a limpiarlo Nada, hay límite de agarrir el mudo Lanza granadas, eh, a nosotros Si queréis quito yo uno, en el que está abajo del todo Vale, quitaron OPI, Mike OPI, Mike, fuera Si quieres quitar el de... Ya está quitado, tenéis ahora para uno más ¿Cuál eres? Vale, eliminado, eliminado Eliminado, eliminado Eliminado a la esquina Luch 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 al final de la calle Soy la L.O.F. ahora, eh Vale, otro más muerto van Están avanzando en frota La L.O.F. Coño, pero... Lo totalizaste Había un RENCON en 30 segundos Lo he pillado con el punto que está el garrion rojo Lo he pillado con el punto que está el garrion rojo Lo más Uff, uff, uff ¿Qué haces ahí atrás? ¿Muertos? Pues intentando llegar Pero es que me matan Pero tienes OPI alante Lo espero Ya llego, ya llego Al otro lado del río Voy por allá Vamos, sale Tenemos para lanzar refuerzo Sí, están entrando de frontal ellos también Bien Nos están comiendo por el sur Nos están comiendo por el sur Nos están comiendo por el sur Ostia Ha puesto Satchel Estabilizamos y te he mandado gente también Vale, que salgan antes con Satchel que tengo el trigger al lado No, Dios Me ha dado mocha el art Sí, a mí también Hay dos en esos portales Copy, love, chao Actualizo marca del tanque Retroceso al último al puente Ya no Le lanzo granadas Sí, yo también Yo la metí un mireland Vale Uno de los garris de defensa eliminado Anda Intento por medio Hemos perdido el sur Vale Hemos perdido el sur Hemos perdido los dos opis Tanque por Rude y Gismar Desde cruce ferroviario Se ven en el tren Y me tienen mucha infantería por esa zona, eh Entre las callejones y demás Toca al fondo Infantería en ruinas La artillería está cayendo en la altura principal Es para que pongo ahí He matado uno, ha ido a otro más Voy a seguir tirando en la principal, eh Derecha Curzon, te mando a Sergio con una espada para ahí A que se queden en las Hasta que ha estado hicimos sus jardines Van granadas delante Van granadas Cuidado delante Cuidado delante Cuidado delante Cuidado delante Cuidado delante Cuidado en el sur En la marca de infantería sigue habiendo mucha gente Creo que están dando todo el problema Habrán montado un garrison abajo del todo Seguramente Marca de tanque y odds Es un mediano Sí, 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 sí Tenemos OP Sale de su HQ central LOF OPI rojo, LOF No me he cuidado, todo está en rojo en la esto O sea, no me he apurre Achio está sin OPI, eh Achio está sin OPI Vale, vale, vale Vale, 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 vale Lanzo humo Vale, uno limpio Hay mas, hay mas Ostia, pusieron una ponte La compaña es Que cabrón No sé si te puedes encargar de un local. Acho, voy a tirar a tu marca, eh. A la zona esa. Aljar, vale, vale. Camarada, voy a dar marca de... Recibido, gracias. Cuidado, guacho. Cuidado, ítem. De momento tiré uno, empiezo con un granador. Hostia. Out más H el de los huevos, tío. Joder, no. Me cago en el... Vale, vale, vale. Entraron, entraron por Rudex. G4. Aproximado. Entraron por Rudex. Sigue destando, están más alejados. ¿Está tipo? No, estamos mirando con los otros. Han soltado otros dos. Lo vamos a cambiar de calle. Tierra de jardines actualizada. Vamos a cambiar de calle. He matado a dos, pero... Un poco más. Vuelve la arteria, carretera central. Y tengo la puta clase bugueada. Me he cambiado de escuadra dos veces y no he cambiado. Avión de reconocimiento disponible. Gente de Loki ya, eh. Quiero que lo mata. No te pones yo, eh. No te pones yo, eh. No te pones yo, eh. A la derecha, sí. Que te ha dado aopi. Buena. Tenemos mucha semifrontería en la marca del otro. Van 0-4 entrando en centro urbano. O sea, tengo seleccionada y no me la da. Sí, sí, sí. Panzer IV está en el coche rojo. En el coche rojo. Repite Kiko por... Aquí, tomamos posición. ¿Cómo está la zona? Lanzando ataque. Vale, está por detrás. Hay alguno por aquí dando vueltas. La marca Fog sigue siendo buena de Panzer IV. De hecho, está avanzando al centro. Lanzo refuerzo de nuevo. ¿Se detáis? Sí. Sí. Ojo que la defensa no tenemos garrings. Tiene lanzando más supplies. Tenéis refuerzo. Se puede defender. Sí, porque se nos van a golar. Capturando. Buen trabajo. Estirando el point. Hay perfura. Muy bien. Panzer IV actualizo marca. Marca Fox. Se va a dirección... Dirección iglesia. ¿Cómo hacemos el interview? Para el carro. Cayendo con el... Si subes a la casa, puedes subir a la casa. Tigre sigue en marca Fox. Junta a Ola, si quieres. Estamos rodeados. No podemos mover de aquí, chavalito. Tenemos este botón aquí debajo. John, ¿Vais a montar Gary? Íbamos a intentarlo, sí. Sí. Tenemos bastante gente por aquí, por el sur. Sí. Un salón 5. He vuelto a hacer el cambio de rol. Pero sigo sin apoyo. A ver si me deja perder el juego de los cojones. Lo sé, lo sé. Si es que estoy bugueado. Estoy con la mierda esta de que no cambio a la clase. ¿Qué hacemos? Hay mucha infantería en el ataque. Vamos. Al fondo. Muerto. Hostia. Tomando, tú. Donde el camión... El Tigre sigue en marca Fox. No, no. En el ofensivo. No, no. Estamos atacando. Estamos tomándolo. Estamos Nemud y yo atacándolo. ¡Viva la 197! Uno de sus garris de defensa eliminado. Hay dos, hay dos aquí también. Ah, ya están liza esto. Ya marca a Kane. ¿Qué? ¿Qué? Um, por la plazoleta. Hay mucha infantería. Hay muy cuidado, un esposo. Quite esos zombies, pero sí sí salí bastante. Pará, pará. Cuidado, es una que va una venta Creo que va otro title por la marca Ya, ¿sabéis que llevo la mitad de la partida muteado, tío? La mitad de la partida Pues nada, bienvenidos a un vídeo sin sonido Esto les hace volver Estáis fijando unas cuadras por lo menos ahí atrás Hostia, qué putada, tío, lo del vídeo Uno menos, tiene mudo, ojo Van a aguantar Vienen por el callejón Sí, sí, sí Vale, post turno, opi ¿Ele dónde? Van a meter una satchel, igual deberíamos de subir Mira, a la izquierda, gente, van a salir, van a salir Nemud, atento Hostia, un montón de gente aquí Hostia, satchel Aronze, prepárenme una satchel El tanque de marca ahí No, 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 era una granada Era una granada Me tiene ahora mismo la PG Fijadísimo Estoy intentando entrarle Otro, otro, viene otro Hostia, me pegó uno Vale, lo he pillado, lo he pillado ¿Muerto? De esto muerto, eh Así que, ahora sí que la han puesto a la satchel Vamos a morir, Nemud A la izquierda, a la izquierda Voy a ver si puedo tirarte humo y tiramos humo pa'lante Ohhhh ¿A puerto, Nemud? Vale, le carga uno delante Ah, creo que ha tomado más partena ¿Han puerto o Nemud? Es de la iglesia Sí, sí, también, también Sí, vienen por la calle de la iglesia Pero al fondo, yo creo que no me está dando el alcance de la... Es que se ha tomado una tropa Hasta que... Oh, oh Hostia, estás subido ahí Por arriba, que hijo de puta Ah, no, pues... Eh... Estás sobre ahí Metemos un par de humos y metes otra satchel ahí Sí La carretera, la calle, la calle, la calle Por aquí, por aquí, por aquí Hostia puta Os vuelven al call Lanza bombardeo Lanza bombardeo Vamos a... A la carrera de ruinas, eh Vamos a necesitar más gente volviendo al centro urbano Es que es increíble, tío Se ha dejado la zona izquierda como las de los huevos, tío La zona izquierda Te lo toma por culo, tío Sí Lanzo suministro para que pueda pisar el río Por la parte... Norte Vale, hay que meterse en la primera casa de la esquina Eh... He agarrado, eh ¿Lo has visto? Cabronce No Estaba ahí, estaba ahí Desde la derecha Vale, sí, sí, sí Sin el callejón No sé si le di este Meten el AMG a mí Salimos de E5 Tiro granadas Tiro granadas Y todos juntos Ha tocado el callejón Eh... Hay un tanque o un AMG Sí, hay un tanque Hay un tanque Hay un tanque Vienen por ahí Veo por ahí dos Por aquí Escucho tanque Tenemos un tanque aliado detrás Ahí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Están dando matrallamiento sobre el punto Los tenemos en la boca calle, Villar ¿Puedes hacer algo? Eh... No... En mi cuerpo ¿Dónde? ¿En ruinas? Van a quitar los pies Van a quitar los pies Van por ruinas Marca Queen No Oye, esos... Es que son... El ideal de la iglesia ¿Lo podéis atolizar ahí? Vamos a poner ¿Faltas salvadas? Quedan Villar Llegar enemigo Justo mi marca ahora Ahí para... Llegar un par más Ten cuidado Llegar enemigo exacto En mi marca Sí, STG Nah, están ya por ahí, eh Vale, gente... ¡Ah! ¿Derecha? En la marca de infantería tuya Ahí había dos o tres Pero me mataron por el callejón Por el que íbamos Vale, voy para allá Eh... Meto un tubo al fondo, Acho Vale Me mató uno viniendo al OPI ¿Tienes OPI, Acho? ¿Estás puesto? Sí ¿Cuál eres? De modo más Tasmamos y movemos Vienen por el callejón ese Son dos callejones A la izquierda tenemos otro, eh Tiro humo en cada uno Cuidado, Gil, avanzando por esta calle Hay arte de ir a enfrente Vamos a intentarlo por esta, venga Los lanzo un avión de reconocimiento No tengo ganado a dos, Marco Por este viene, eh Por esta vía al fondo Vale, vale Cuidado, granada estás tú Sí ¿Hola? Ok, ok, ok ¿Hola? ¿Y ese tiro? Ok Median enemigo avanzando por carretera principal Hacia el centro urbano Nos disparan por detrás, eh Joder, chaval Por ahí No puede ser, tío Nos están dando la vuelta Como les sale de los cojones Tengo gente aquí, tío Nos se han comido ruina Me vienen Chicos, detrás, eh Marca de infantería Ahí hay uno El del ping Y una MG a la izquierda Vale, yo me hago otro aquí De momento creo que acabo de liberar Voy a hacer una pie ahora, eh No, otra, otra, otra Cuidado, ha hecho la artillería La marca de opia enfrente Vale Cuidado, garbonce, Arti Métete en la casa Ok En la esquina MG Detrás ¿Qué es? ¿Eso es MG o tanque? MG, 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 MG Lo que no sé es donde coño están Vamos de aquí el caso Viene gente Van a la opi Hemos colado Rufers Muerto, muerto, muerto Me he entrado Me ha gustado lo de Linux Mira, directo Oh, eh Viene MG al opi Pero me he cargado dos Pero viene un MG al opi Y el punto estamos capturando, eh Y el de negra, sí Para atrás, para atrás, para atrás Vamos, vamos, vamos Tirando un pesado arriba, porfa Voy a tirar un humico ahí en la esquina A ver si sirve para algo Ese es el que me toca los huevos ¿Dónde está? Aquí está el callejón, eh Arriba en los tejados también Creo que saliendo a la derecha Me parece Me está disparando a mí ¿Cómo puede ser? Una mierda de callejón ¿Dónde está? Le he pillado, le he pillado Le he dado Hay más, hay más Creo que... Creo que tengo un buen sitio ¿Quitando Gary? Tenemos Gary, sí ¿Opi nuevo? Gary eliminado ¿De dónde? Eh, silencio ¿Centro urbano o dónde? Vale, no Sur, centro urbano Gary, sur, centro urbano, fuera ¿No disparan por detrás? El opi, el opi hay que cubrirlo Es buen ataque ahora, eh Está acusado bien Eh, desde la iglesia Eh, sospechoso, gacho, tío Venga, va Por dios, no empecéis No me rayen la cabeza, tío Tienes cuenta que hay gente No lo veo, eh, no mudo Creo que está por aquí, tío Creo que está por ahí Creo que está por ahí Necesito la casa de la esquina De centro urbano ¿Dónde es? Viva Jelsin Marca el ataque, tío Estoy buscando, eh Estoy buscándolo Sí, 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 lo estoy buscando Vale, lo veo Muerto Buena No, no, es otro Es otra, tío ¿Dónde, coño, está? En mi cuerpo hay una entradita Sonaba hacia la derecha, eh, sí Lo tenemos ahí, cabrón En mi cuerpo hay una entradita Un patio y está ahí Sonaba por aquí No lo he comido Aquí está el cabrón Vale, abatido Abatido, abatido a la mejeta Vamos adelante, Acho Para que puedas cruzar Estoy intentando llegar a la esquina Pero esto es un regalo de mierda Vamos con Acho, Dina Vamos, no os quedéis atrás Tiene modo, prepárate Que hay un Tiger ahí Vale, ese humo es nuestro de artillería Pues, sí Vale No, tío ¡Hijo de lo que vamos a ver! ¡Puta! El Parco también está cerca Me voy, me voy a comer una Segundoble aquí la esquina Pero... Un OPI por aquí Entramos Entramos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De frente! ¡Cabrón, C! Ah, no, coño, es el Tiger nuestro El Tiger nuestro Eh, no sé De frente El Tiger nuestro Van hacia el OPI Tanque, tanque, tanque Tanque entrando aquí en la plaza Por aquí Por la puerta, por la puerta No, tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Para cortar esas dos calles El problema es la iglesia Que no tenemos a nadie nuestro En la iglesia ¡Vamos, va! Sí, estarán volviendo ahora todos Como locos No tengo ni idea ¿Está estático el tanque? Apoyo aquí, conmigo El afirmativo Ah, el apoyo instantáneo Afirmativo El tanque me hizo otra cosa ¿Cuál de las marcas es? ¡Brazo! ¡Marca nega! Me acaba de reventar billar con la artillería Por el sur, eh Delante mío, tío Sí, me ha avisado, pero no ha avisado Perdón Es que estoy concentrado Que tengo un hijo de puta No, 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 no No, 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 no Estaba bloqueadísimo por un talque ¡Algé habilitado! ¡Algé habilitado! ¡Algé habilitado! ¡Algé habilitado! ¡Algé libre! ¡Algé libre! ¡Algé libre! ¡Cuidado que... ¡Protegerlos si podéis! Estamos tomando ¿Algé de? Saltar a dog Saltar a dog Saltar a dog Intento cruzar Intento cruzar Joder, la gente Disparando, saltando el muro Y les da para disparar Intento, joder ¿Hay gente ahí? ¿Que te ha matado ni modo? En el pin... ¡Derecha! ¿No lo veis? Sí, sí, sí Creo que le di un toque Pero me mató Opis rojo Vamos, vamos, vamos Opis rojo no sé por qué, eh Podemos Abriros un poco Porque hay muchos por el lateral En la casa... ¡En la ventana, tío! Gansobre en la casa esa Aquí, 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 aquí Opis rojo Son gente que juega con Betty ¿Qué hace? Sí, hemos quitado ya por ahí los Pues vuelven a tener algunos Celos, tío Hay que llenar la parte izquierda de humos El de la derecha dejárselo libre pa'l tanque Ok Gracias Eh, cerca... Los humos han sobrepasado ¡No vayas, no vayas! ¡No tires pa' atrás, no tires pa' atrás! ¡Tienes un tanque! ¡A la izquierda! ¡Le vas a dar el culo! Me darías un jeep abajo Abajo del todo Ok, gracias Eh, ahí tienen algo Avanzar y quitarlo, porfa En la esquina, cuidado, eh Que están las haches Ahí, ahí están saliendo, eh Que he visto a responder Sí, sí, sí ¿A cuánto has puesto las haches? 30 segundos Eso habrá explotado ya Adiós Que me ha matado en nuestro... En el tanque Cerca del punto Creo que es porque le dispararon al tanque nuestro Que bien El camión, eh... Tenéis un tío ahí Vale Sí ha explotado la sección Sí, me he llevado tres Tengo... Estoy pasando al tanque... Tiger... Tiger marca Queen Lo he pasado bien Tiger ha explotado, eh No, no, hay otro Hay otro marca Hostia Es decir, en el huequecillo ese Vale, vale Nada Intento llevar No, tío, había llegado a la casa de la esquina Tirar granadas de humo Infantería detrás del Tiger Hostia, puta Tiger con infantería en jardines No sé qué tal está lupi Voy a poner lupi en tres Tiene nada en mi cuerpo, creo No sé quién tengo al lado Pero creo que tengo... Que me cayó con la naranja L, ¿dónde estás? Se marca Charlie Y voy para allá ¿Has llegado bien? Bueno, ahí vamos Avanzando poco a poco Vale, me paso lupi Vale, vale En tu cuerpo Encima de una caja Un poquito más adelante de mi cuerpo Encima de una caja Tumbada Sí, la veo La veo y... Y me la como No, no, no Sí, estamos jugando bastante bien Pero hay cosas que... Lo que no puede ser Es que nosotros estamos atacando Nuestro callejón Y hayan dos patrullas arriba Por uvas Y la calle que es importante No Y es pensando en poner Sacher ahí en la plaza Nos pillamos ¡Hostia puta! Nada más sales del lobby Sí, 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 sí Para dejar donde estaba el otro Gary Eh, ¿puedo dejar yo? Eh, eh, eh En el camión En el camión que hay frente de la puerta Es que no hay nada ¿Qué hacemos? Saltamos al lado para tocar los huevos Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y Z, te mando unos cuantos Tigre, tigre marca Fox ¿Qué haces ahí? Un tigre lo que viene por el río grande Veo si ves el Gary Cuidado con las minas Está plagado de minas Busca al Gary Estoy en ello Vale, ¿de dónde salimos? Sí, que no os metáis por donde he hecho el lobby Cuidado por el centro de la artillería de la entrada Van dos o tres pepos Llevo salchel, eh Llevo salchel, eh Avisad cuando tengáis opin frontales y volvemos ¿Dónde mi late? Eso mismo digo A ver, ¿es cierto? Panzer IV, marca Baker ¿Tienes el Tiger por ahí? Sí, lo tengo que estar delante Sigue en Rue, ¿no? Vale, vale Uf, me he colado en la casa, me he colado en la casa No tenía que haber hecho el lobby, tío Porque estoy para el punto de llegar al callejón Ya, me ha pasado a mí lo mismo Pero no te raya No sé qué dice, tío No entiendo a Burzun Hostia, hostia, hostia Que hijos de puta, tío Barbaría No, Dug Sal en C5 En C5 Necesito de sacar Espero que esto funcione En 20 meto OPI Y ya es la última oportunidad Si hay estación de bombeo, cae tío Si es que mira alto Porque ahora como se han quitado el garrón Es que no entiendo nada No entiendo un poco Linus Lo curioso es que hacen otro trabajo y ya está Es devia Es devia No estás entrando OPI puesto Ahora se han ido La defensa se pierde Se han ido todos ataques Cuidado, Anto Cuidado, Anto Marte ya haría Se tira muy rápido al defensor Al OPI Al OPI Al OPI Joder, puta Tío, ¿no han salido en South Cup? No, no, no Se dieron la vuelta Se dieron la vuelta desde el frente y tiraron para atrás Madre mía, tío Es que no podemos, tío Si la defensa no hace Es que Ya está Es que Bueno, ya está Ya está Se está jugando bien, tío Para lo que somos Porque somos una comunidad Ya, ya Ya, ya Vosotros Vosotros ¿Vosotros aquí veis humo? No Todo el mundo en la nueva defensión Vale Y hemos jugado muy bien, eh Que casi hemos capturado otro punto ¿No? Me refiero Yo creo que A lo que somos Tenéis visual ¿Hay el head allí? ¿O qué están tirando allí en punto? Se vuelve a confirmar No sé ¿Estáis capturando vosotros solos? Bueno, hay gente en softcap, pero No, he recibido Ahí tenéis supplies para montar Esa es la táctica buena A ver, a ver El alunizaje El alunizaje Claro Le he atropellado sin querer Y me castiga Habrá un petino No, pero eso te castiga Te castiga automáticamente No, ya, pero a mí Yo tenía un castigo Porque me he puesto 20 segundos Eso Sí, pero es que son tus 10 Y otros 10 Hostia Cuidado Vale Vale Eso es Aquí viene un aiger hacia el punto de ataque Tía, broma Y así te pone el rehab Pejo todavía ¿Qué es eso? Otro lino Joder Te pones 3 Yo lo único que hago ¿Sabes lo que hago yo, tío? Yo mando correos Un par de bombardeo en cuanto pueda Pero si es lo mismo que hacen las empresas con todos los abandonados Tienes que lees algunos y dices tú Ahí va Correo genérico número 1 Correo genérico número 2 Los tienen almacenados así Eh, sumi, 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 sumi Píralo, píralo Voy, voy a ellos Por ahí estaban cayendo unos pero eran nuestros Hay que poner una satchel, ¿no? Dicen Nemudo, vente para acá Yo tengo Hostia, hombre, no ¡Están fuera, Drio! ¡Están fuera! Por aquí, por el ping había un tanque Voy detrás de ti, el EDIAR ¿Dónde dices que hay un tanque? Esta vez llevo la satchel por si acaso Para lo del ping Me la llevo Antes me dio muchísima rabia Tenía el tanque pegado y no pude hacer nada Me la han matado Gente ahí, gente ahí, Nemudo, Nemudo De hecho está aquí Ahí está el Tiger Hombre, ¿pero quién coño le acaba de disparar a un Tiger de lao? Tiger estático marca Fox Al otro lado tiene una FG ¡Ojo! Yo no Ya esto, tío Tenemos cuatro garris Vale, está ahumao el Tiger No sé quién coño le disparo de lao, tío ¿Os iré alguno de vosotros, no? No, porque tengo satchel Marco, tengo ahí Es el rojo, eh Marco, vota un garris No pía, igual que sea Puta Han matado Estaba intentando huir del Tiger ¡Ay, ay, ay! Danzo bombardeo sobre el punto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si imagináis Que le capturamos, tío Cuatro minutos los dos Sería precioso Pero ese tío le metió un... El Tiger está... Opie rojo Opie cam cagao Ojo que... 60, 60 67 Oye, oye, oye Hostia, chaval Estoy ahora mismo a 10 FPS Fuera Sí Opa, tío Jajaja Hay gente aquí, hay gente ahí Pues la hecha Sí, sí De todas formas... Era poder defensivo No, estaban bien No, sí, ya está Y hemos logrado entrar, hemos logrado romper, meter gente en cruce y ya está Sin más... Está muy bien hecho Lo que pasa es que... El centro urbano lo hemos mantenido bastante reloj Les aguantamos media hora Exacto Y echamos la inmensa mayoría de la partida con un 3-2 A ver... Hemos perdido el centro urbano por lo que lo hemos perdido Sí El centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano por lo que nos quedó en el centro urbano